¿Comer mal es una de las principales causas de enfermedades y muertes hoy día? Sí, comer mal hace que las personas tengan una mala calidad de vida a futuro. Un poco yo digo que no nos compramos el boleto de no tener la enfermedad o no morir por determinadas enfermedades que por ahí no las podemos evitar, pero que sí, de alguna manera alimentarse bien, estar bien nutrido, tener las proteínas, tomar agua, en realidad tiene que ver también con un estilo de vida. Hace que te sientas mejor, ¿no? Hace que te sientas mejor y ganes a futuro, ¿no? Porque a veces cuando uno tiene 20, tiene 30, 40, por ahí no se da cuenta de algunas cosas. Claro. Pero todo lo que uno hace a esa edad después tiene un impacto. Claro, tiene repercusiones. Exacto. Entonces, bueno, si tenemos enfermedades, si podemos caminar o estamos con el bastón, si podemos por ahí, no sé, jugar con niños o hacer una camineta o irnos de vacaciones y poder disfrutar de eso o no. De hecho, yo tengo un montón de pacientes que me dicen, bueno, yo vengo acá porque vi a, o mi mamá o mi papá viví esta situación y la verdad es que no quiero. No quiero que me pase. Exacto. Claro, claro, claro. Están previniendo. Exacto. Y realmente sí, es así. Uno si se hace actividad física, mantiene una buena musculatura, si te alimentas bien y te llenas de nutrientes todos los días, tomas agua. Hay otros factores importantes también, como dormir bien, como controlar el estrés. Es bastante difícil en esta época. Es bastante difícil en estas épocas, ¿no? Sí, creo que de alguna manera ganamos. Ganamos ahora, pero también ganamos a futuro. Claro. No.